Hola, bienvenidos al segmento de Alta Arquitectura y Diseño. Hoy con la arquitecta Emilia Orenday. La arquitectura es el espacio donde el hombre vive, que desarrolla todas sus habilidades, sus expectativas de vida. La arquitectura es el cobijo de la existencia. ¿Cuál es la filosofía de la vida? Definitivamente pensamos que para construir, para hacer arquitectura, se debe de tener una filosofía de la vida. Sin esa filosofía de la vida, digamos que la arquitectura deja de tener una base, un fundamento que la sustente y que haga que el arquitecto pueda tener algún criterio para realmente analizar lo que está haciendo. Nosotros encontramos en la fenomenología ese sustento teórico, ese criterio teórico que nos permite entender que la arquitectura es el lugar que habita el hombre y que para entender nosotros ese habitar, ese estar en contacto con la tierra, nosotros debemos ser habitantes primero de nosotros. Es decir, en este sentido habría que aludir a la frase que nosotros normalmente comentamos, que dice Heidegger, solamente puede construir aquel que sabe habitar. Como nosotros entendemos la mirada al cielo, es decir, la arquitectura se vuelve entonces no solamente una serie de muros, sino es todo un espacio que queda inserto en lo que Heidegger llama el cuadritium, que es el cielo, la tierra, los mortales y los dioses.